hola muy buenas a todos bienvenidos de nuevo un día más a mi canal yo soy jessica y hoy vamos a preparar unas riquísimas galletas de leche condensada la verdad que esta receta es muy fácil de preparar con ingredientes que todos vamos a tener por casa y vamos a obtener una galleta súper suave que se deshace en la boca con un sabor que queda muy suavito a leche condensada vamos a utilizar también una harina sin gluten y si el resto de ingredientes también es adaptado que no hay ningún problema vamos a obtener una receta totalmente sin gluten que a los celíacos les va a encantar así que si te gusta la idea queda de ver el vídeo vamos a comenzar con la receta la vamos a preparar con las cuchillas y es súper fácil vamos a añadir en primer lugar la mantequilla para esta receta así que recomiendo mantequilla en vez de margarina le vamos a añadir también el azúcar que en este caso tengo azúcar glass pero también lo podemos hacer con azúcar común o incluso azúcar moreno vamos a cerrar y lo vamos a mezclar todo durante un minuto a velocidad 4 una vez que ya tengamos la mantequilla mezclada con el azúcar que no os comentado antes que lo mejor es que esté a temperatura ambiente todos los ingredientes vamos a añadir ahora la leche condensada ya sabéis y os recuerdo que todos los ingredientes los tenéis bien anotados y detallados justamente al final del vídeo y abajo la cajita de información del vídeo además le vamos a añadir la yema de huevo y la esencia de vainilla vamos a cerrar y de nuevo le vamos a programar un minuto a velocidad 4 una vez que todo lo tengamos así está todo bien integrado vamos ahora con el último ingrediente que sería la harina y como os comentaba en el inicio del vídeo la harina que voy a utilizar es harina fina de maíz como estáis viendo yo voy a utilizar la marca maicena pero podéis utilizar la marca que queráis incluso marca blanca siendo siempre harina fina de maíz pues bien la vamos a tamizar para que no quede ningún grumito y que de luego en la masa todo bien integrado ahora vamos a cerrar y lo vamos a mezclar todo durante dos minutos a velocidad 3 y una vez finalizado el tiempo mirar por aquí cómo debe de quedar la masa parece pegajosa pero como veis a la hora de tocarlo se puede manipular muy bien pues ahora lo que vamos a hacer es coger un trozo de papel film y vamos a sacar la masa porque ahora la vamos a meter a la nevera vamos a juntar bien toda la masa que como veis a la hora de trabajarla se puede manipular perfectamente pero ya os digo la vamos a llevar a la nevera para que luego nos aseguremos de que la galleta quedan perfectas así que vamos a hacerla bien un cuadrado una bola y la vamos a desviar con film y lo vamos a llevar a la nevera unos 45 minutos si tenéis mucha prisa lo podéis meter al congelador de 10 a 15 minutos por aquí ya han pasado esos 45 minutos en nevera ya tengo mi masa mucho más compactada para que así ahora las galletas me salgan perfectas mientras vamos a formar las galletas el horno lo tengo precalentando se a 160 grados y ahora como veis tengo una bandeja de horno con papel de hornear y ahora vamos a ir sacando porciones vamos a darle forma y las vamos a ir dejando en la bandeja el tamaño de las galletas podéis darle el que queráis como veis yo la estoy sacando pequeñitas como si fuera volante ping pong y directamente hago la bolita rápido para no darle demasiada calor con nuestras manos ya que como la masa lleva mantequilla para que luego no nos vayan a perder forma y la vamos a ir dejando en una bandeja con un poquito de separación por aquí ya tengo una primera tanda una bandeja lista más o menos he gastado la mitad de la masa así que ahora el resto de la masa mientras ésta se hornea directamente la vamos a meter a la nevera o si no la vamos a utilizar en este día podemos congelar la masa como veis por aquí ya tengo una primera bandeja y tienen 16 galletas con las cantidades que yo he utilizado y el tamaño que les he dado para toda la masa total me salieron 28 unidades para que lo tengáis en cuenta pues ahora vamos a ir dándole forma a nuestras galletas podemos dejarlas así tal cual que están perfectas o podemos aplastarlas un poquito con la mano para que queden planas o si tenéis algunos ellos queréis estamparle algún tipo de relieve también lo podéis hacer podéis aplanar la con el tapón de una botella por ejemplo para que quede un círculo en el centro la verdad que podéis darle muchísimas formas pero como veis por aquí voy a darle la forma con un tenedor y bueno simplemente vamos a ir humedeciendo el tenedor en harina de maíz la que misma que hemos utilizado en la masa y como veis vamos a ir aplastando la galleta para que se queden los surcos del tenedor y ya tendríamos la forma dada pues así vamos a ir haciendo con todas y una vez que las tengamos todas nos la vamos a llevar al horno que como comentaba lo tenía precalentándose a 160 grados y lo vamos a poner a esa temperatura con calor arriba y abajo sin ventilador a media altura de horno de 12 a 13 minutitos irlas observando porque no son unas galletas que queden morenitas porque en el momento que ya queden morenitas se os quedarán duras tienen que quedar así blanquitas y un leve doradito y lo mejor de todo es que huelen súper bien la verdad que estoy deseando probarlas así que ahora lo que vamos a hacer es nada más sacarlas y con mucho cuidadito de que no se nos vayan a romper directamente las vamos a sacar y la vamos a dejar en una rejilla para que enfríen por completo voy a intentar coger una sin quemarme porque este es el aspecto que tienen como veis la base queda doradita como estáis viendo y la parte de arriba queda blanquita así estaría perfecta y una vez que hayamos terminado una primera tanda si es vuestro caso y queréis seguir sacando galletas pues vamos a repetir el proceso hasta acabar la masa por aquí después de un ratito ya las tengo completamente frías aunque templadas están espectaculares y mojaditas en la leche para un desayuno o una merienda no os digo más la verdad que son buenísimas lo mejor de todo es su sabor son súper suaves para nada queda en palagosas tenéis que probarlas y a la hora de comerlas se deshacen en la boca para conservarlas lo mejor es meterlas en un tupper o una lata de galletas que os aguantarán perfectamente unas semanitas si no os la coméis antes así que bueno espero que os haya gustado la receta y si es así te animo a que te suscribas al canal que es gratis que active la campanita para no perderte ninguna de mis recetas déjame tu dedito arriba y nos vemos en el siguiente vídeo